¿Sabes en qué consiste el Memorando de Buen Uso, Custodia y Conservación de Activos y Bienes? El pasado 8 de abril, la Subdirección Administrativa y Financiera compartió, divulgó con todos los funcionarios y contratistas este memorando, el cual se basa en el Procedimiento de Gestión de Activos Fijos y Consumibles, GAF PD03. Pero, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que todos los colaboradores de la FND tenemos la responsabilidad de dar un uso adecuado a aquellos activos y bienes de propiedad de la entidad que nos hayan sido facilitados, asignados para el cumplimiento de nuestras actividades o funciones. ¿Cómo podemos cumplir con este llamado? Usa los equipos de comunicación, transporte, computación, solo para actividades relacionadas con tus funciones. Sé organizado y limpio con tu espacio de trabajo. Evita exponer tus equipos de trabajo a elementos que puedan dañarlo. Informa oportunamente cualquier novedad que suceda con los activos fijos que tienes bajo tu responsabilidad. Ten presente que si eres trabajador, deberás notificar a Gestión de Recursos Humanos y si eres contratista, a Gestión Jurídica y Asuntos Legales cuando se presenten daños, pérdidas o hurto de los bienes bajo tu responsabilidad. La conservación de los activos e infraestructura de trabajo de la Federación depende de tu compromiso y responsable comportamiento. Y recuerda que ser el mejor equipo depende de todos. ¡Gracias!